Muy buenas tardes a todos y más música para la tarde porque ya ha arrancado oficialmente la primera edición de Vive Llanes, un festival musical cuyo cartel incluye algunos de los grupos que están en mejor momento en este momento del panorama musical actual, repartidos por dos escenarios, pero hay más, hay zona food trucks, zona market, zona peluquería y además show cooking en directo. Nos damos una vuelta por el recinto dentro de solo unos minutos aquí en Conexión Asturias. Donde hoy no estamos de fiesta estamos de festival que más o menos viene a ser muy parecido, Ana. Sí, ya ha empezado la música en este recinto de Vive Llanes, aunque justamente la tenemos ahora mismo en el lugar donde ustedes no la ven porque queríamos enseñarles ese escenario central por el que van a pasar las cabezas de cartel de esta primera edición. Les presento a sus organizadores, Aitor y Cristian, buenas tardes. Pues tienen carillas así como de mecachis, no se nos vaya a fastidiar por culpa del tiempo, ¿no? Pues sí, la verdad que estamos aquí un poco a espensas a ver qué pasa con este tiempo que tenemos en Asturias, que la verdad que para organizar estas cosas con todo el trabajo que lleva, todo el montaje que tenemos... Vamos a dar un paseín, venga. Eso se iba a decir, ¿cuánto tiempo de trabajo primero para cerrar el cartel y luego para preparar el resto del recinto? Pues esto es un trabajo de un año casi, un año de unos ocho meses y gracias a la ayuda un poco del Ayuntamiento de Llanes que nos abrió las puertas para poder realizar este festival aquí y nada, ocho meses hemos tardado en crearlo y bueno... Dos semanas de montaje, hemos estado dos semanas de montaje. Puede llover, no puede llover. No puede llover, aparte que ya tenemos llovió bastante de invierno como para que no tenga verano. Bueno, yo he leído así, como etiqueta genérica, que el cartel está compuesto por algunos de los mejores grupos españoles del momento. Esto, ¿qué oferta musical incluye? Bueno, como cabezas de cartel tenemos a Doria, a Beret, a Sofía Alar, a Nicone y luego, aparte de los grupos asturianos más populares de aquí, que son Tigra, Destino 48 y Marlon, y luego tenemos un escenario para los grupos que están emergiendo, para que se les dé a conocer. Y bueno, aquí tenemos a los indigentes, tenemos también a Fugaz, a Red Lips, a Quilombo Bacano... Sí, hemos intentado crear dos espacios, uno en el que vienen los artistas principales y el otro en el que demos cabida a grupos pequeños que se puedan promocionar y poder llegar algún día a tocar en escenarios grandes. Bueno, esto permite también que haya música durante, digamos, un tramo mayor de horas, porque primero arranca en el escenario pequeño, este que tenemos ahora, y ya, ¿a partir de qué hora empieza la música en el Estadio Central? Pues, a partir de las 8 de la tarde, empezará el concierto de Destino 48, en el escenario principal, y acabarán los conciertos a las 4 y media de la mañana. Vale, como todo recinto de festival que se precie, aparte de lo que es la oferta musical, hay distintas zonas, ¿no? Por resumirlo, zona food trucks, zona market, tenemos en esta penada zona de peluquería, que esto sí que es una propuesta muy general. Sí, también, zona de belleza. Que la tenemos justo aquí, para que de repente a uno le dé, con perdón, la venada de cortarse el pelo, de ponerse guapo, lo tiene aquí, ¿no? Incluso hemos puesto, bueno, a través de Pablo, de La Corte, que es una película que está en Avilés, hemos puesto unas planchas del pelo también, para que las mujeres, a las chicas, se puedan poner guapas, que es lo que más... Hay una idea que me acabas de dar para ir a retocarme, porque se me está poniendo el pelo fatal con la meta, bueno, chicos, os dejo. Gracias, que no llego, aportamos los dedos, ¿vale? Muchas gracias. Voy a gastar el último minuto enseñándoles o visitando el riconcito que tiene aquí, una cara muy conocida de la TPA. ¿Cómo estamos? Nunca te falta detalle, jefe. La vida, muy buenas tardes, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? La vida es cuestión de detalles y, mirad, hemos basado, hemos hecho un menú basado en que... Pero, ¿cómo te las arreglas, chico, para quedar siempre tan bien? Bueno, a ver, es mi idea, yo me gusta ser así, hay que ser detallista en esta vida. Y, mira, galletitas de chocolate blanco. Ah, sí, es verdad, de chocolate blanco. Vale, a ver, por explicarle a la gente que se puede acercar durante el fin de semana. Aquí, en esta barra, tú vas a hacer un show cooking. Voy a hacer un show cooking, voy a hacer como 12, 13 pinchos basándome en los grupos de música. He estado este último mes escuchando toda la música de ellos y, luego, a partir de esa música, pues he decidido crear algún platito. Por ejemplo, aquí tenemos uno que es en homenaje a Dorian, porque es una tosta de pasas, una mousse de queso muy suave, pero lleva una sardina, que estemos en época de sardina, es muy potente. Entonces, has de encontrar esta un poquitito lo dulce con lo salado. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Pero de nada, hoy y mañana aquí vamos a estar. Muy bien, pues nada, que haya suerte, te digo lo mismo, que no llueva porque... A ver, hombre, que salga Lorenzo, que salga Lorenzo. Ay, por Dios, nos estamos intentando todo. Gracias, gracias, Tefe. Bueno, ya digo que el recinto ofrece, aparte de lo que es la oferta musical, diferentes posibilidades de pasar, pues eso, el ratito que haya de impas o el ratito que haya entre concierto y concierto. Por cierto, no me aguanto sin comentaros una cosa, María. Hoy a mí me ha pasado cuando, en este momento, me he visto por la mañana como a la vecina rubia. Me hice ilusiones, me quedaron preciosas, me vestí de princesa y cuando llegué aquí y pisé brau con los tacones, dije, ¿a dónde voy, amiga? Esto, si vienen ustedes al festival, no sigan este código de vestimenta porque... No funciona, mal, no funciona. Oye, pero me extrañaría mucho que en el mercado no haya un puesto de alpargatas o similar, que son muy de festival y luego, además, te las llevas a la playa, las amortizas todo el verano. Mira, a ver, brujulea por ahí, volvemos en unos minutos. Todo es cuestión de mirar. Todo es cuestión de revolver. Gracias, Ana. Hasta ahora, bien para el fin de semana, ese festival Vive Llanes, donde ya están sonando los primeros acordes. Ana, los pinchos de cefe están listos. ¿Y qué más? ¿Encontraste alpargatas? Pues no encontré alpargatas. Me temo que, además, aunque las pusiera, como hay un poquito de barro en el prao, quedarían absolutamente inservibles. Pero bueno, la noticia de última hora es que hace nada, hace dos minutos acaba de comenzar, la música en el escenario central, a cargo del grupo Gijones Destino 48. Estamos en la zona de backstage, con Manuel, con Álvaro, Tigra, Teoviedo. ¿Van a ser los próximos en subir? ¿Cómo se viven estos momentos? ¿Cuántos queda más o menos? ¿Cuánto calculáis para subir al escenario? Pues queda una hora y cuarto, hora y media. Solo las nueve y media ya estaremos tocando. Bueno, vosotros jugáis en casa, lo que no sé si en el caso de la música siempre es un factor a favor, ¿cómo lo veis? Bueno, yo creo que siempre somos también jugados un poco fuera, porque te abre nuevas experiencias y posibilidades, y sobre todo un nuevo público. Pero en casa siempre es fenomenal, claro. Dos discos ya, me cuentan que vosotros habéis tocado mucho fuera de Asturias, ¿no? Sí, bueno, procuramos salir un poco de Asturias, sobre todo tocamos en Madrid, también tocamos en Valencia, en Barcelona, y bueno, estamos intentando salir de Asturias y también tocar en Asturias. Hay una peculiaridad, ¿no?, de los festivales cuando uno viene formando parte de un cartel en el que, por ejemplo, como en el caso de este, hay 20 grupos. El que viene, el perfil un poco de público, es alguien que viene con el abanico de poder ver al mayor, entiendo, el número de grupos posibles. Entonces, también quizás con el hándicap, de que a lo mejor hay algún grupo del cartel que no lo conoce, que puede ser vuestro caso, ¿no? Ahí hay público para ganar, ¿no?, a la causa, digamos. Sí, además siempre es bueno, ¿no?, que haya público que quiera un poco disfrutar de la música en general, no solamente que vaya a ver a su grupo, sino que pueda escuchar, tenga la oportunidad de escuchar a más grupos. Y yo creo que tenemos, o espero que tengamos ese tipo de público, claro. Muy bien, suerte, chicos. Os dejo en este ratito de concentración. Bueno, ya digo, este Vivellanes es una de las propuestas que les hacemos para pasar este fin de semana.